¡Están ingresando al partidor! Se da la partida del clásico Laredo, 2.400 metros en la pista de césped. Toma la punta, Roquetazo. Segundo se ubica Sumul. Tercero, Cherry Speed. Cuarta, pasando por fuera, la descartada Cherry Baby. Más atrás ha quedado Bradomín. Van recorriendo así los primeros 400 metros. Sigue apurando por fuera, el jinete Cherry Baby igual a la línea de Roquetazo. Tercero ha quedado Sumul. En el cuarto lugar, Cherry Speed. Más atrás, a cuerpo y medio, Bradomín. Van a pasar por primera vez frente a la meta. Roquetazo es el que marcha en la delantera. Segundo, Cherry Baby. En el tercer puesto, Sumul. En el cuarto lugar, Cherry Speed. En el quinto puesto, Bradomín. A la altura de los últimos 1.700. En la punta, marcha Roquetazo. Roquetazo con cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar, Cherry Baby. En el tercer puesto, en el tercer puesto, en el cuarto lugar, Cherry Speed. Más atrás, Bradomín. No hay variación. Se van acercando a los últimos 1.300. En el tercer puesto, en la punta, Roquetazo. En el segundo lugar, Cherry Baby. En el tercer puesto, Sumul. En el cuarto lugar, Cherry Speed. Luego lo hace Bradomín. De la misma forma, se acercan a los últimos 1.100 metros. Y es Roquetazo el que marcha en la delantera. Roquetazo adelante. En el segundo lugar, Cherry Baby. En el tercer puesto, a cuerpo y medio, Sumul. A cuerpo y medio, marcha por dentro, Cherry Speed. A cuerpo y medio, último, Bradomín. Llegaron al poste de los últimos 1.700. En la punta, marcha Roquetazo que trata de escaparse. Roquetazo, dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, va quedando Sumul. En el tercer puesto, Cherry Baby. En pleno 500, va sorprendiendo por el lado de afuera, Sumul. De esta forma, ingresan a la recta final. Apareció Sumul adelante. Roquetazo en el segundo lugar. En el tercer puesto, Bradomín abierto. Faltando 250, Sumul en la punta. Bradomín pasa al segundo lugar. Faltan 120, Sumul en la punta. Sumul, cuerpo y medio, Bradomín. Y en el segundo lugar, en el tercer puesto, Cherry Speed. Sumul primero, llega a la meta. Segundo, Bradomín. Tercero, remata. Roquetazo. Luego finaliza Cherry Speed. Gana el clásico, Laleo. El número cuatro, Sumul. Con Víctor Fernández. Poe. Luna. Víctor Fernández. No. 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 Gracias por ver el video.